Para este 14 de agosto el gobierno convocó a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y a sus afiliados al diálogo para el Acuerdo Económico Productivo Empresarial que anunció el presidente Luis Arce Catacora en su mensaje del 6 de agosto, de quienes escuchará sus sugerencias y se debatirá sobre la situación cambiaria de las divisas en el país, el tema del subsidio a los carburantes y otros temas económicos. Los empresarios esperan que esta convocatoria de sus frutos. Como Chuquisaca pues vamos a pedir las ideas, las sugerencias que nos puedan dar los empresarios, consejos consultivos, cabezas de cámaras para tener una posición y llevar esta a la Ciudad de La Paz y poder establecer tal vez un inicio de soluciones, esperemos que así sea. Y bueno, nos está dañando mucho este tema de la subida de los dólares paralelo, que ya no hay control. En otras épocas creo que sí había control en el mercado de dólares, pero ahora no hay absolutamente ningún control y ocasión a la subida. La necesidad de mucha gente que requiere estos dólares para poder hacer alguna transacción. Entonces creo que esta situación nos va a llevar realmente a una situación muy difícil. Lo mismo con la subvención. Tenemos que conocer exactamente cuál es el costo del combustible sin subvención y cuál es el costo también de esta subvención que está dañando tanto a la economía de nuestra patria. Gracias. Gracias.